¡Suscríbete al canal! Para que una vez termine nuestra sesión puedan entrar allá libremente. Solo ustedes van a poder actuar, verse, hablar y nadie más. Y puedan pues tomar acciones, realizar sus veredictos, comentar los proyectos que presentaremos el día de hoy. ¿De acuerdo? Esa es como la primera indicación. Bueno, la recomendación siempre es que obviamente evalúen la pertinencia del proyecto, qué tan factible es de realizar. El segundo elemento importante es lo novedoso del proyecto. Es decir, si eso tiene algunos elementos importantes, novedosos, nuevos. Y la última es ya el pitch como tal, ¿no? ¿Cómo pudieron estos participantes vender su idea? Esos son los tres ítems que les vamos a pedir a nuestros tiburones que los tengan en cuenta para la evaluación de los proyectos, ¿vale? A ver, espérame, espérame una vez más. ¿Qué tan factible? Factible, uno. Segundo, novedoso, lo nuevo de la idea. Y lo tercero ya el pitch como tal. Es decir, la habilidad que tuvo el concursante para defender, involucrarlos, apasionarlos por el proyecto que tiene. Esos son los tres ítems que les pedimos a nuestros tiburones que los evalúen de los diferentes proyectos, ¿de acuerdo? ¿Y tienen un peso igual los tres ítems? Sí, lo que ustedes consideren en este caso, nosotros básicamente vamos a dejar de liberación, que en este caso sea libre de ustedes, pero que tengan en cuenta esos tres elementos como elementos importantes, ¿cierto? Hoy vamos a tener entonces de nuevo cinco proyectos. También vamos a tener proyectos creativos de producción, de cortometraje. Entonces, a los espectadores y participantes que están conectados, les damos la bienvenida. Entonces, sean bienvenidos a esta nueva sesión de Shark Tank. Vamos a dar inicio. Si, Alberto, estás conectado, tan pronto te puedas conectar y prender cámara, entonces, para que nos des un saludo. Repito, este proyecto de Shark Tank lo hemos trabajado también junto con Alberto Rojas, que es nuestra universidad partner de Univa en Guadalajara. Alberto ha estado acompañando, motivando también, al igual que nosotros aquí desde la Universidad de La Sabana, a los estudiantes a que hagan parte de esto, a que presenten los proyectos y a que acepten el desafío. Entonces, bienvenidos ustedes, tiburones. Vamos a comenzar entonces con el primer participante del día de hoy. El primer participante del día de hoy. Vamos a buscar aquí nuestra lista de participantes. Bien, entonces, tenemos el proyecto llamado 5 minutos de Andrea, Andrea de la Univa. Andrea, ya estás aquí, me confirmas, por favor. Andrea, ¿estás aquí? Andrea, sí, listo, me activas tu cámara, por favor, tu micrófono, y te voy a iniciar el conteo. Nuestros tiburones están listos y comienza Shark Tank versión con Sabana. Un poquito de música de fondo. Ok, ¿cómo activas la cámara? Hola, hola. Ahí está. Andrea, te vas a la parte superior de Share Me Can en cámara. Es un botoncito azul y ahí lo puedes activar. Intentan. Es que a veces a mí me pasó ayer que no me funcionaba, pero bueno, yo hoy me funcionó. No, 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 no. Aló, bueno, mientras Andrea se conecta, veo que el profe Alberto ya se ha conectado. Alberto, ¿me escuchas? ¿Puedes activar tu cámara y micrófono, por favor? Alberto se siguen conectando a la sesión a esperar un minutico exactamente a ver quién logra entrar, ingresar los resultados para su salud bueno, alguno que pregunte algo quiere preguntar algo mientras tanto los que están conectados mientras tanto eso, los que están conectados que una pregunta para algún tiburón o tiburona una pregunta para algún tiburón o tiburona los que están conectados o para todos tampoco puede ser, claro estamos votados, pregúntenos hoy están todos alegres nuestros tiburones el día de hoy con colmillo, con colmillo afilado emocionados para escuchar esos proyectos Alberto me inscribe aquí que tiene problemas de conexión ok Alberto vamos a ver si lo logra solucionar mientras tanto pues vamos a seguir vamos a mirar si el siguiente proyecto a ver si Andrea también lo logra resolver vamos a pasar entonces por ahora a puertas abiertas Nicolás ¿estás aquí? puertas abiertas Nicolás ¿estás aquí? Nicolás segura de la Universidad La Sabana Luz buenas tardes ¿cómo podemos trabajar con ustedes? hay una pregunta le escribe sí pero no me sale la opción ya voy a continuar contigo voy a salir yo de acá y voy a verificar si te sale la opción de compartir bueno mientras nuestros tiburones responden las preguntas yo sí estoy buscando gente te mandaremos un correo para que mandes tu hoja de vida que hablen conmigo estamos trabajando juntos entonces pues nada lo que necesiten mandamos un mail y ustedes nos nos mandan su hoja de vida Ruth Alejandra te voy a poner mi mail para que mandes tu hoja de vida ¿con qué información es mejor empezar un pitch? yo diría bueno obviamente ahí está el mail si es para para cine si es un largometraje yo lo que digo siempre es comienza con tu logline y el género es súper importante así pues como que vas poniéndole a las personas la la historia y digamos que cuando estés contando las cosas uno ya se va imaginando el género porque hay gente que empieza de la nada con la historia y uno dice bueno ¿cómo así? ¿cómo es? ¿esto era comedia? o sea esto sonaba a lo más dramático del universo entonces pues yo siempre digo qué género y logline pero ustedes dos ustedes chicos digan qué más creen que es importante empezar creo que eso es lo más básico pero hay veces que la gente se le olvida presentarse como simplemente tener una buena presencia de llegar y decir este es mi nombre como la posición que está haciendo sino no empezar de una como mira mira te quiero dar este proyecto sino presentarse una buena manera poner el el setting y luego sí empezar con el logline en general sí total y como hablábamos ayer hay que como que emocionarnos como que decir algo que nos que nos impacte desde el primer segundo depende de quién van a depende de quién le van a hacer el pitch know your audience y sí a quién le estás pitchando y por qué y por qué le va a interesar pichar una carta de vida que dijiste una carta de vida a ver explícame un currículum vitae mexicano y colombiano no nada no hay limitaciones aquí y ahora resulta que vas a limitar mi lenguaje folclórico mis cochismos ay como si el cabrón no lo dijera todos los días también de pronto oye Ruth yo soy yo soy la que estoy haciendo el proceso con Meli yo soy la encargada de eso entonces pues a no ser de que Meli quiera compartir su información pero yo soy la que estoy recibiendo a ese correo si Lina está haciendo el sister y luego me mandan a mí igual obviamente les doy mi correo si necesitan algo más Estefanía ya está ahí bienvenida Estefanía ahí te vemos y otra pregunta ah bueno pero alcanzamos hola 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 Estefanía tú tienes el turno ahorita es que estamos intentando conectarnos con las dos personas que tienen el turno que es Nicolás Segura o Andrea cualquiera de los dos Estefanía es en realidad Andrea porque dijo Andrea no se puede conectar le voy a prestar mi cuenta ah eres tú tú eres Andrea te escuchamos ¿eres tú Andrea? sí hola no hay problema pero ya estoy aquí listo entonces ahora que tienes diez minutos para hablar con presentarle tu idea a nuestros tiburones me apago el micrófono de la sala quedo pendiente comienzas a partir de ahora a ver espere espere deme un minutito nada más porque creo que hay otro problema no se puede hacer ¿cuál ha sido el retorno cuando estás estudiando online? yo no me imagino eso como será uy oigan pero hay otra otra ¿ahí se ve algo? pregunta ahí vemos ¿me está cargando? ya sí ya listos ¿ya sí se ve? sí vemos súper perfecto adelante pues me presento yo soy Andrea Morales Juan de Salgado estudiante de la Universidad del Valle de Temaja con IVA aquí en México y pues en esta ocasión les voy a exponer mi proyecto que se llama Just Five Minutes canal de conocimiento y placer bueno les platico este proyecto básicamente es una página web de origen mexicano sin fines de lucro está enfocada en generar y compartir contenido de educación sexual nace por tres razones principales la primera es por el interés de su creadora que no sé o sea siento que hay otras personas que le gustan ver no sé que tienen interés en películas en videojuegos lo que sea bueno a mí me interesa mucho el tema sexual entonces decidí desarrollarlo en este proyecto el segundo punto es el aumento de la problemática en pleno siglo XXI sobre todo aquí en México bueno eso es lo que yo les puedo compartir principalmente este contextualizando un poquito pues en la actualidad aquí en este país se suele ver todavía la desinformación sexual que de repente surjan comentarios o surjan pensamientos tabú o prejuiciosos acerca de la sexualidad y que sean un impedimento para seguir desarrollando pues esa parte ese campo esa parte de la inteligencia pues y al final y al cabo nos compone a nosotros como personas en nuestra parte de nuestra sexualidad etcétera y la tercera razón es la accesibilidad de herramientas digitales como medio de difusión en este tema en cuestión a este con todo este rollo de la pandemia y demás pues dije ¿por qué no? creo que actualmente es sencillo o se ha vuelto más accesible el hecho de poder crear alguna página web un podcast o algo similar o alguna otra alternativa para poder compartir y difundir conocimientos en este caso pues es el del tema de la sexualidad ¿sí me escucha? ¿me escucha muy bien? ah perfecto bueno ¿este servicio que ofrece? ay la página web se constituye principalmente por cuatro apartados tú te metes y vas a ver primeramente un video que se va a estar generando cada semana es un video dinámico que abarca diversos temas pero eso ya llegaré más adelante pero arriba de este video hay cuatro apartados como lo pueden ver el primero es de proyecto el segundo es de salud sexual juguetes sexuales relatos eróticos del lado izquierdo por así decirlo y del lado derecho está el botón de Instagram que básicamente le picas y te lleva directamente a nuestro perfil que es como nuestro segundo canal de difusión y de conocimiento también está el botón de correo en donde nuestros usuarios se van a poder conectar con nosotros ah para esto aclarando se van a tener que suscribir y bueno y como últimos dos botones tenemos un corazoncito que es donde el usuario puede es como como un almacenamiento por así decirlo en donde el usuario puede puede ir viendo lo que le gustó qué artículos le gustaron y que pues a cuáles le dio like por así decirlo como muy modalidad de Instagram y el último botoncito pues es el de compartir que es para que compartan la página y así ok en el primer apartado que es el de proyecto hablamos básicamente que que es just five minutes o sea básicamente lo que les acabo de platicar pero de una forma un poquito más detallada para que haya de alguna manera una confianza y para que el usuario pueda ver de qué manera o sea qué está viendo por qué se creó esto con qué motivo con qué razones además de exponer los objetivos y la misión visión y valores que tenemos en sí parte de los objetivos que tenemos pues bueno principalmente es informar a los usuarios este acerca de de un contenido de educación sexual pero desde fuentes verídicas pero bueno en ese punto llegaría un poquito más adelante aquí está el apartado de salud sexual se comparte el contenido partiendo desde un punto de vista médico desde ramas como ginecología urología psicología sexología este tema en específico como higiene métodos anticonceptivos enfermedades de transmisión sexual etcétera cosas que de verdad que podríamos suponer se sabe o ya está sobre dicho pero en realidad a la hora que pasa no sé algo o alguna situación desafortunada dices por qué no me informé o por qué no me enseñaron esto desgraciadamente el sistema educativo aquí en México pues tiene como demasiado 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 censurado esta clase de información y bueno en este apartado también compartimos los casos más impactantes y bizarros posibles a manera de entretenimiento pero desde el punto de vista médico bueno el tercer apartado es el de juguetes sexuales en este apartado se encuentra una gran variedad de juguetes sexuales de distintas marcas con las que se busca tener convenio como la marca Maybe aquí en México además te hablamos acerca de diversos juegos que puedes practicar tú mismo o tú misma o en compañía esto pues sí o sea como ya dije te mostramos la diversa variedad que tenemos y también te mostramos como la forma de segura de implementarlos los beneficios que tiene el hecho de utilizar esta clase de productos entre otras cosas en el cuarto apartado tenemos relatos eróticos lo conforman varias categorías de relatos para que el usuario escoja el que mejor le parezca y el que quiera disfrutar encima se tiene la opción del audio en donde se narra lo que se está leyendo con el fin de causar un estímulo visual y auditivo para causar una experiencia más grata por así decirlo otro giro que tiene este apartado es que no solo nosotros como marca generamos los relatos sino que también a manera de dinámica invitamos a los usuarios que quieran participar en enviarnos sus relatos y ya mediante un filtro interno por el lado del equipo de investigación y demás y distribución de contenidos vamos publicando los relatos según sea lo apropiado público meta en este proyecto está dedicado a hombres y mujeres entre 15 y 35 años con un nivel socioeconómico C que busquen y discuten informarse acerca de estos temas relacionados con la sexualidad planteamos atraerlos con contenido verídico que sea atractivo además de que este se publique que sea de suma utilidad sobre todo para ellos o sea esta marca también uno de los objetivos que tiene es que al momento en que los usuarios lo ven o sea ven just five minutes encuentren como un recurso de apoyo un espacio neutral en donde se puedan informar en el momento en el que deseen y según sea el caso y según se requiera puedan hacer una consulta específica de una manera ya sea anónima o privada a nuestro correo nuestros expertos este bueno just five minutes está conformado por un gran equipo de trabajo como ya lo mencioné investigación en programación en diseño en producción edición etcétera porque como dije no solo compartimos contenidos que en colaboración con otras marcas sino también generamos nuestro propio contenido nuestros propios videos fotos etcétera y bueno por otra parte también tenemos nuestro equipo de especialistas en psicología comunicación y sociología que atienden sobre todo esta parte que acabo de mencionar de consultas ya sean anónimas privadas o muy específicas que tenga el usuario son esa clase de dudas o cuestiones que tienes miedo de preguntarle a alguien más pero no sabes qué hacer entonces ese es como el pilar de apoyo que queremos hacer para la sociedad bueno pasos para la producción de este proyecto pues básicamente son tres el primero es investigación acerca de los temas requeridos el segundo es establecimiento de las relaciones con los especialistas y las marcas que colaboran con este proyecto o sea básicamente relaciones públicas y tercero corroboración de puestos y planificación de labores del equipo Just Five Minutes que todo queda absolutamente claro para que pueda haber un cronograma y pueda haber una producción constante y sin tanto problema que suele haber después está la producción aquí está la degramación y diseño dinámico de la página web generación del contenido desde la untería de la página administración del contenido visual y escrito de las mancuernas hechas con los colaboradores recopilación y toma de fotografías e ilustraciones edición de material audiovisual en resumen todo lo planeado con anterioridad ya llevado a la práctica antes de la postproducción bueno y por último está gestión de la página Just Five Minutes después tenemos la publicación del contenido previamente organizado o sea no todo así de sopetón básicamente semana tras semana se van a ir haciendo las publicaciones según lo planeado y según lo establecido difusión de las marcas colaboradoras como Maybe atención en labor e interacción con los espectadores preguntas consultas entre otros ya empezar a trabajar el lado de consultoría y por último revisión de los movimientos realizados en la página y en redes sociales sobre todo por todo este rollo de los indicadores de éxito etc. bueno haciendo el prototipo esta sería la primera vista que se tiene de la página este sería el video con el que se toparía el usuario al momento de entrar y lo curioso de esto es que la temática de estos videos cuando tú le piques te va a llevar a una pequeña descripción de qué estás viendo por ejemplo en este video que acaban de ver es una recopilación de ilustraciones de ilustraciones eróticas de un usuario de Instagram por ejemplo que se dedica a hacer esto y que en eso se basa su página y que le falta difusión esta es una clase de mancuernos que también queremos hacer y en estos videos queremos también transmitir cultura para que la gente sepa que hay más o sea que no es solo sexo, sexo, porno, porno no que su educación no se base en eso que sea algo más que puedan tener conciencia sobre todo de lo importante que es saber estos temas en la sexualidad ok Andrea te tenemos tus 10 minutos no me faltaba pero para ser justos con el tiempo de todo el mundo entonces se acaban de pasar tus 10 minutos ahora vamos a dar nuestros 5 minuticos a nuestros jurados perfectísimo tengo que hacer la pregunta el título de Just 5 Minutes lo sacaste después de conversaciones con mi esposa ¿alguien tiene que decir algo? ¿alguien tiene que decir algo? ¿alguien quiere empezar? que de pronto puede ser un poco inesperado en este ambiente pero me parece muy importante en un contexto educativo así que pues antes que todo pues antes que nada te felicito un montón tengo un par de comentarios el primero sería como al nivel pitch yo creo que lo que más me llamó la atención y que pudiste haber explicado más o expandido un poco más sería el nivel de la situación en México y en otros en otros países a los que a los que quieren llegar si algún día quieren lograr expandir por fuera de México y eso tiene que ver con el nivel del problema de la desinformación y los problemas que causa esa desinformación por ejemplo que los adolescentes tienen dudas sobre la sexualidad pero que no tienen no tienen a nadie a quien acude pues o pedir consejos o ayuda con esos temas y entonces el índice de embarazos de las niñas de 16 17 empieza a aumentar por la desinformación algo así por ejemplo para dar un ejemplo y usar ese tipo de estadísticas en el pitch como para para ilustrarnos un poco más el nivel o la gravedad del problema de la desinformación y otra cosa que que me llamó un poco la atención es como la audiencia el target para para esta plataforma que 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 es incluso para los los adolescentes de 17 de 15 años cosa que con a nivel educativo me parece súper importante pero si me gustaría saber si si tenían pensado o sea tenías pensado tener como niveles de contenido apto para toda edad ¿no? porque a nivel a nivel educativo para los adolescentes me parece súper importante ser muy franco y explicarles todo y que tengan esa información porque pues todos sabemos que que a esa edad los chicos están empezando a a experimentar pero por el lado de los de los cuentos y los relatos eróticos y todas esas cosas no sé si eso también sería tendría como niveles de de contenido apto para esas esas edades eso sería ¿puedo contestar? claro que sí gracias este sí precisamente porque estoy consciente de que el contenido expuesto sobre todo en este tema no lo no lo va a digerir y no lo va a asimilar de la misma forma un una señorita un joven de 15 años que un adulto o un hombre o una mujer de 35 años entonces el número de 15 años sobre todo este va dirigido para la sección de salud sexual para sobre todo por pues etc y relatos eróticos y y juguetes sexuales este primero que nada pues habría como como una pequeña ventana o sea que tenga como advertencia que este contenido no es apto para todo público precisamente no para como causar morbo y qué habrá ahí no o sea no simplemente para también agarrar un poco de parte de responsabilidad social ante lo que estamos haciendo si está super bien bueno alguien más yo tengo como sobre la monetización por lo que esto es al final es un modelo de negocio lo que estamos buscando entonces yo por ahí creo que la única palabra que escuché fue como va a haber una suscripción claramente pero eso fue lo único que escuché y pues me pregunto si cómo se les va a pagar a estos consultores a estos correos esta línea de atención quién con qué dinero se va a producir esa esa producción de contenido entonces creo que esa fue la pregunta que me quedó ahí porque tal vez hizo falta un poquito más de información al respecto y teniendo en cuenta que por lo mismo que dices hay mucha información hay muchas plataformas ya hay como podcast lo que dijiste hay como personas que se dedican sexólogos que se dedican a eso como a transferir esta información de diferentes plataformas como cómo puede ser que una persona realmente pague por el servicio si lo pueden encontrar gratis con muchas otras fuentes simplemente combinando entonces puedo simplemente seguir al al instagramer que que tiene su arte erótico y también puedo seguir a la sexóloga la mejor de Estados Unidos que tiene su podcast o si quiero de otros países simplemente los puedo seguir entonces sí eso creo que me hizo falta lo que último comentario que quiero hacer perdóname disculpa solo ciertas ciertas cosas que siento y es cómo vas a cómo vas a mantener a tu público o sea cómo los vas a regresar cómo los vas a hacer que ellos regresen porque lo como lo veo como lo expusiste es un proyecto en que uno pues va y es curioso y obviamente quitar el tabú me parece súper importante pero al mismo tiempo no siento el engaging o sea no siento como cómo voy a volver yo y por qué voy a volver yo hay hay información nueva cada semana hay un invitado nuevo cada semana hay un sexólogo nuevo cada semana cómo vas a cómo vas a tener esas personas regresando a tu página y teniendo ese tráfico en tu página constantemente para que de pronto después y se los digo desde ayer para que de pronto después se te una una marca vamos a quedar en Estados Unidos una marca que se llama Nurex que es de sexualidad y es de todo el tema de cómo también planificar pero es una marca entonces cómo vas a mostrar ese tráfico y esas personas que regresen y ese público para que esto pase luego en el futuro bueno dame mis 30 segundos Marcos tiene 30 segundos Marcos ok no te limites a solo México busca todo Latinoamérica ten conversaciones con tu equipo sobre cuál es tu diferenciador qué los hacen diferentes a ustedes a otras plataformas similares tienes que hablar de privacidad si estás hablando de registrar gente tienes que en algún momento dado proteger la privacidad de la gente que está ingresando porque si es son temas difíciles en Latinoamérica en todas partes no nada más es Latam en todo el planeta es la misma cosa quiero que tengamos pláticas de sexualidad con gente en el sur de Estados Unidos por ejemplo piensa más sobre brand partnerships no hablamos de costo pero creo que en general lo que hemos estado viendo desde ayer y empezando contigo hoy estamos subestimando cuánto cuesta crear estas plataformas y creo que tienes también y eso va con la conversación sobre monetización y por último piensa en crear un agregador de contenido o sea que tu plataforma no solo sea contenido original creces a crear contenido original creces a tomar tus a crear tus propios este a tus propios artículos tus propias imágenes tus propios posts pero empiezas como agregador de contenido de toda la gente que lo estaba posteando gratis y 10 segunditos para mí súper rápido te felicito por tener un tema así porque sé que es difícil enfrentarse con un tema así está muy chévere pero solamente tienes que yo diría que le pongas un poquito más de ojito a lo que es hablar de la sexualidad como método de enseñanza y como entretenimiento o sea son dos cosas completamente diferentes pero que si se unen tienen que tener de hecho el doble de responsabilidad porque y sobre todo en las edades que me estás hablando porque hablar de sexualidad de 15 a los 20 años es muy diferente hablar de sexualidad de los 25 a los 30 entonces tienes que tener mucho cuidado con el tema de diferenciar contenido que sea educativo o entretenimiento o van a ser las dos y como ok super muchas gracias Andrea por participar y vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado que es Nicolás Segura con puertas abiertas Nicolás puedes activar cámara y micrófono por favor que si es educativo que empiece antes o sea 15 años si es educativo tiene que ser a los 12 a los 11 la educación sexual no se puede hacer desde antes hola Nicolás Nicolás bienvenido aquí aquí le presento a los tiburones van a escucharte a partir de ahora inicio micronómetro tienes 10 minutos exactamente para presentar tu proyecto arrancas ya también también la presentación sí entonces hola mi nombre es Nicolás Segura Maticio y les voy a presentar nuestro proyecto para un cortometraje de ciencia ficción titulado puertas abiertas entonces empecemos estoy un poco nervioso pero bueno creo que igual todos hemos estado en un momento de nuestra vida muy nerviosos tú puedes siento que como los nervios hacen que como que tomemos cierto tipo de decisiones que en un momento nos arrepentimos y decimos ojalá una máquina del tiempo para volver dos segundos tres segundos yo creo que la primera vez que iba a conocer a la amiga de mi novia quedamos encontrándonos en una placeta de comida de un centro comercial y me dijeron este restaurante pues cuando estaba llegando ese restaurante yo a una niña con los jeans de mi novia y justo cuando mi novia me dice te vas y yo muy confundido le digo quien eres había confundido a mi novia la primera vez que iba a conocer a su mejor amiga y todo el mundo estaba mirando muy mal y dije ojalá poder volver en el tiempo estos dos minutos para salvar a mi novia y no casi salvar a esa niña y esto precisamente es lo que le pasa al protagonista de nuestro cortometraje bien Andy tras estos nervios que les estoy comentando comete un error en una cena con su novia en el apartamento de ella y por esos nervios y por ese error ella le termina pero él gracias a la ayuda de un amigo puede volver en el tiempo a otra vez esa escena y lograr o intentar recuperar a su novia lo logrará en sus puertas abiertas entonces empezaremos con el storyline pues Andy un joven escritor es sorprendido con la decisión que ella su novia toma atrás una cita fallida terminar la relación con sentimientos encontrados pero con muchas ganas de luchar acude a la ayuda de su amigo Jorge una especie de científico para así volver en el tiempo y arreglar las cosas en la noche que todo salió mal Andy se dará cuenta en el pasado que él no es el único que viaja en el tiempo ¿cómo así que él no es el único que viaja en el tiempo? pues resulta que él cuando vuelve a esta escena a esta escena que les digo que cometió el error y ya volviendo en el tiempo empieza a adelantarse a lo que va a decir ella entonces ella empieza a sospechar un poco y él para darse como un poco de ánimos y calmarse un poco se va al baño pero cuando va al baño resulta que se encuentra que ella también viajó en el tiempo ¿por qué? no lo sé entonces ahorita vamos a ver las referencias las principales referencias y para que ustedes se hagan una idea de más o menos cómo será este cortometraje acá a la izquierda tengo cuatro películas que en su conjunto sumarían el estilo que queremos con puertas abiertas está Inception A Trailer Sunshine of the Spotless Mind Bean John Malkovich y Graham Holté para los que conocen estas películas saben que todas tienen un aspecto de ciencia ficción sin embargo la ciencia ficción es más una excusa para explorar algo del ser humano precisamente eso es lo que quiero explorar con puertas abiertas puertas abiertas aunque yo les dije que es una historia de volver en el tiempo de ciencia ficción en ningún momento les he dicho cómo van a volver en el tiempo no les he dicho es un DeLorean no les he dicho nada de eso porque lo importante no es cómo van a volver en el tiempo sino por qué van a volver en el tiempo y eso es lo que siento que es la magia de este cortometraje al lado derecho les puse más o menos las referencias visuales y pues de otros temas de puertas abiertas entonces tenemos John Malkovich para los que les gusta como este tipo de cine saben que es muy inspirado en toda la filmografía de Charlie Kaufman y como ese estilo surrealista y como como juntar el carácter del ser humano con la ciencia ficción entonces ahora pasaremos con los personajes empezaremos con Andy Andy ¿quién va a ser en el cortometraje? Andy es el espectador él es el que tiene la posibilidad de volver en el tiempo y o sea como tiene la posibilidad de que nosotros querríamos de volver en el tiempo y veremos a lo largo del cortometraje si la aprovecha o no o qué pasa al lado derecho podemos ver un mood board de cómo será o cómo más o menos queremos el estilo y el vestuario de Andy y en la parte de abajo tenemos los principales referentes tanto de actuación de actuación para el personaje es el protagonista de The Turnout Sunshine of This Portless Mind de Her y de Ben John Malkich ahora pasaremos al segundo personaje ¿quién es ella? ella parece que fuera al inicio como la villana porque es la que le termina a Andy gracias a ella él tiene que volver en el tiempo y arriesgarse a todo eso pero al final veremos que ella en realidad es como quien representa la razón en este cortometraje y Andy es la emoción como veremos en el mood board ella tiene en su vestuario el color de la moda porque eso es lo que representa para Andy ella es el amor y como principales referentes tenemos al personaje de Carlos Johansson de Marge Story la mujer de Brown Hall Day y Mal un personaje muy importante en Inception que parece que no puede aportar a mí pero es esencial las personas las personas que están en las fotos son los actores que ya están contratados para estos roles y como buenísimo tenemos a Jorge quien es este científico que no sabemos quién es que es el personaje más extraño que hoy no sabemos por qué tiene una máquina de tiempo si tiene una máquina de tiempo seguro tendrá otros experimentos que no conocemos ¿será que yo uso la máquina de tiempo? no lo sabemos y como principales referentes tenemos Mario Santos de la serie Los Simuladores otro personaje del universo de Damián Cifrón de Relatos Salvajes y pues hablando de científicos locos de viajes en el tiempo aunque no es una referencia física de actitud siempre tendrá que tenemos que hacer relevancia a Doctor Brown de Back to the Future entonces ahora vamos a hablar de las locaciones como ya les he hablado esta escena donde ocurre básicamente todo el cortometraje pasa en un apartamento este apartamento tenemos los apartamentos principales que es el apartamento de ella y el apartamento de Jorge que es el científico estas dos locaciones ya están confirmadas porque son apartamentos reales que miembros del equipo técnico nos lo prestaron y gracias a que tenemos estos espacios reales pues podemos tener locaciones de guión que serían las siguientes el apartamento de ella y el apartamento de Jorge que están confirmados el pasillo el ascensor el baño el parquero y la recepción todas estas locaciones se encuentran dentro de estas locaciones reales y gracias a que son parte del equipo técnico pues tenemos completa disposición para hacer su uso bueno teniendo locaciones listas ahora vamos con el plan de financiación este cortometraje básicamente será financiado con recursos propios ya que tanto la productora como yo hemos estado ahorrando durante los últimos meses para contar esta historia porque de verdad queremos contar esta historia de hecho tanto curioso al principio de este año cuando podíamos ir a la universidad mis papás me daban plata al almuerzo pero no comía como almuerzo normal sino comía ramen para así poder ahorrar esta plata porque de verdad quiero contar esta historia y siento que mucha gente se puede como relacionar con la historia y como extra tenemos que esta historia no contiene ni vehículos ni niños ni efectos especiales ni animales entonces de ese lado tiene una grabación más sencilla que no tenemos estos factores que son más o menos nerviosos pues pasaremos con los objetivos el primer objetivo será pues llegar con este fotometraje a festivales tanto nacionales como internacionales nuestra meta más grande y donde queremos apuntar son los premios Oscar para estudiantes que se llama Student Academy Awards y como llegamos a estos premios primero tenemos que ganar tres festivales que están cualificados y dentro de esos festivales el más cercano a nosotros sería el que ocurre a finales de año acá en Bogotá que es Bobo Short y entonces principalmente le estamos apuntando a esto pero como segundo objetivo tenemos que queremos contar una historia basada en la persona y no en el contexto sentimos que últimamente en el cine colombiano y básicamente mucho cine de Latinoamérica la historia y las historias que cuentan son muy centradas en el contexto que viven digamos muchas historias en Colombia no pasarían si no fueran en Colombia y sentimos que esta historia le puede pasar a alguien acá como le puede pasar a alguien en China y estas historias tienen mucho éxito tomando como referencia a lo que pasó con Parasite el año pasado que gracias a su universalidad pues fue tan exitosa y esto se conecta con el primer punto mando a los festivales internacionales porque gracias a que tenemos historia de alguna manera muy universal puede triunfar tanto si tiene subtítulos o como si no tiene subtítulos y nuestro tercer objetivo es que queremos ser como una inspiración para los como gente joven que piensa que aún toca esperar un poco para hacer cortometrajes como de esta magnitud porque nosotros mismos nos hemos encontrado con mucha gente que nos dice bueno aún estás cómoda no estás a tiempo espera un poco espera tener más experiencia haz cosas más pequeñas y aunque tiene razón sentimos que si no contamos esa historia ya cuando la contamos porque estamos si yo estoy sintiendo esta sensación de arrepentimiento por algo pues la tengo que contar ya porque eso es el cine contar las emociones que yo tengo en ese momento y sentimos que como contar esa historia y hacer este cortometraje es como el sueño que pues hemos tenido toda la vida ya que de hecho digamos la productora ella me contaba que desde pequeña grababa con muñecas pues como sus juegos y estaba haciendo cine aunque ya no sabía y poco a poco esa se volvió su pasión y pues yo toda mi vida mi mamá me ha regañado toda la vida porque he hecho mentiras y que soy un mentiroso y luego me doy cuenta que los cineastas se ganan la vida haciendo mentiras entonces como que me he inspirado por eso y gracias a ellos pues sentimos que quiero contar esta historia y pues acá finalmente les pondré como las imágenes este podcasting que hicimos antes de cuarentena la imagen de la izquierda es la primera lectura del guión con todo el equipo técnico y los actores y las imágenes del centro están todo el Instagram de puertas abiertas como la página web y eso sería todo ok super Nicolás justo en el tiempo entonces ahora vamos a darnos nuestros minuticos cinco minuticos a nuestro jurado para que te retroalimente Melisa estás muteada en todas las reuniones me encanta todas las ganas que tienes y sí empiecen ya todos empiecen ya yo empecé cuando estaba en primer semestre y tengo un montón de cortometrajes que por el montón de cortometrajes hice un largometraje hice un montón de cosas empiecen ya equivóquense ya ya o sea es el momento no esperen a que tengan un montón de presupuesto no ustedes necesitan cancha en cuanto a tu corto me gusta que tienes mood boards me gusta que tienes personajes me gusta que tienes las locaciones me gusta que tienes referencias para todos los demás que están escuchando porque tú puedes saber qué tipo de película es cuando dices como this movie meets bla 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 me encanta solo como ciertas recomendaciones esto es año actual o esto es en el futuro o esto fue en el 2000 o esto que es no o sea la idea es que esta historia es como si fuera actual solamente que con el o sea eso es como si pasara hoy pero si hoy tuviera si alguien escondiera una máquina del tiempo ok bueno porque si fueras futurista tienes que hacer un set dressing mucho más importante para que pueda digamos que los props y todas las cosas de arte vayan acorde de verdad cuidado con lo del ascensor se ve fácil pero ponle bastante tiempo al ascensor porque bueno ya hemos grabado en ascensores y es complicado muchas veces uno prefiere simplemente hacer el ascensor y ya simplemente tu energía me encanta me encanta me encanta me encanta no hablaste mucho de presupuesto igual lo tienes o sea go and do ya ve y lo haces mañana yo siempre yo siempre yo siempre tengo cosas que decir pero ¿quién quiere? eso me dijo como de la energía creo que a todos nos gustó bueno a mí me gustó como la forma en que empezaste con el tema de los nervios y como tratando de incluir la historia de una vez y la motivación de la historia eso llama mucho la atención en el tema del pitch me gusta como el detalle la idea el detalle como de los mood boards las referencias todo tal vez fue demasiado detalle yo no necesito ver el reloj yo no necesito ver como los tipos todos los tipos de reloj todos los tipos de pantalones es chévere que lo tienes pero pues no es no es necesario quedarse tanto tiempo como en esas cosas con solo dar eso es como esa visualización rápida puedes pasar como por todos los personajes al mismo tiempo no es necesario como parar en cada uno y puedes en realidad usar ese tiempo más para hablar más de la historia porque quedé con más ganas de saber un poco más de la historia por más que me dijiste no sabemos no sabemos para dónde van no sabemos por qué es que está en el pasado este científico también si estás como hablando con un inversionista o estás hablando con alguien que va a ser tu colaborador en la historia puedes abrir un poquito más esa es la puerta de la historia y decir un poquito más o por lo menos darme la sensación de que tú sí sabes no me quieres decir por ahora pero tú sí sabes exactamente qué es lo que va a pasar y por qué es que están pasando esas cosas en la historia en este caso no supe si yo no debo saber esos detalles de la historia o si tú no lo sabes tampoco entonces quisiera saber que tú sí lo sabes que tienes eso claro al mismo tiempo que me das o no me das detalles de la historia toda la historia ya está escrita pero creo que fue un mal uso de la palabra y no lo sé sino como no sé lo que iba a decir ok pero cuando estás compartiendo con alguien que te va a dar los recursos para lograrlo les quieres decir yo estoy totalmente de acuerdo con María José que es extraño porque cada quien aquí de los tiburones es León no es Tío como le hace el tiburón tenemos como que backgrounds distintos entonces donde a Melisa le gustó la parte de los mood boards a mí no me importa todavía yo me quedé con muchas ganas de saber qué va a pasar en la historia dame más ejemplos de lo que está sucediendo y este el mood board ya llegará cuando estamos haciendo producción no este sí es importante pero pero yo igual me quedé con muchas ganas de eso admiro totalmente las intenciones de la meta del Oscar también te te voy a 16 pasos atrás quiero que tú pienses Nicolás sobre cuál es tu meta como cineasta no cuál es el propósito tuyo de hacer este cortometraje no y eso puede puede también alimentarte decisiones de qué tipo de cosas estás haciendo por ejemplo una de las cosas que se me ocurrió inmediatamente no si estás familiarizado con la plataforma eco sino velo es contenido interactivo y tienen unas cosas fenomenales tu concepto está bien interesante para poder hacer algo interactivo qué quiero decir con eso donde la audiencia tiene el poder de decisión de que si se regresa un minuto cinco minutos diez o si no y qué pasa después de eso entonces empiezas a crear otros otros universos que a nivel narrativo para mí son muy interesantes mi única sugerencia o sea igual igual que Melisa tu energía Nicolás te va a ir muy bien en esta industria sigue sigue haciéndolo sigue con la creatividad me gusta todo ese rollo pero si a lo mejor trata de reinventar estás súper chavo trata de reinventar otros otras ondas no trates de imitar lo que ya se hizo encuentra tu propia voz y eso es nada más haciendo no es este no es más que eso entonces te felicito pero sí clávate más en la historia dinos dinos cómo acaba yo bueno treinta segundos te felicito por tu actitud estuvo increíble como que yo me conecté de una con la historia y como con todo lo que estabas contando también mi género favorito es ese entonces digamos que de una yo me metí en el cuento y me sirvieron todas las referencias entonces muy buenas referencias conecté una con la historia me encanta la idea me encanta que quieras que hayas pensado en crear una historia más global que como tú mismo dijiste que funciona en Colombia que funciona en Estados Unidos que funciona en China eso está muy importante pero solamente quiero hacer una notación y para todas las personas para todos los y es que yo entiendo que estudiar esta carrera es súper apasionante y yo después de si yo entré en el 2010 10 a la universidad yo ya llevo entonces 10 años en esto y yo todavía muero y es mi pasión más grande y me encanta el cine y amo esto con toda mi alma pero también hay que pensar que esto es un negocio y que de esto se puede vivir entonces me encanta que sea tu pasión y lo ames y mejor dicho quieres cambiar el mundo con esto está increíble pero no dejes de comer no dejes de comer en el almuerzo o sea sabes como que hay otras maneras de encontrar financiación hay otras maneras de encontrar el dinero para hacer las cosas pero lo más importante que todos tenemos que pensar es que esto es una herramienta de trabajo también esto crea progreso en otros países esto da da trabajo a otras personas entonces hay que pensar también en que nos encantan los proyectos de pasión pero esto también es un modelo de negocio que no solamente funciona en Colombia sino en todo el mundo y genera muchísimo dinero entonces también para que crean un poquito que esto no es solamente algo que es solamente de pasión y que se logra no almorzando sino que va mucho más allá ¿ok? ok super muchas gracias tiburones muchas gracias Nicolás buena suerte y vamos con nuestro siguiente concursante que es Leonardo Hernández con el proyecto LeoCast Leonardo ¿estás aquí? por favor activa tu cámara botón de arriba azul cámara y micrófono aló leona ¿me escuchas? ¿estás aquí? por favor vía chat contéstanos si estás logrando conexión ok vamos mientras Leonardo mira a ver si si logramos que te conectes vamos a mirar al siguiente proyecto 20 de Isabela Montoya Universidad La Sabana también Isabela ¿estás aquí? Isabela ¿estás aquí? por favor ¿me puedes confirmar y activar tu cámara y tu micrófono? Nicolás qué linda actitud de verdad que muy bonito me encantó mientras tanto nuestros tiburones siguen comentando vamos a o alguien una pregunta algo que yo pienso en general aprovechen ahora sí para hablar mientras miramos si nuestros tiburones logran la conexión ahora sí mientras vemos si damos conexión con Leonardo o con Isabela yo yo quería yo quería decir que en general algo que que me recomendó una mentora muy buena sobre pitching y todo es que muchas veces uno no tiene muy claro como que es que en que uno en qué rol uno va a terminar no si uno va a ser el director o el productor o el cuando uno está empezando uno solo tiene la idea o no tiene el equipo pero hay veces que te preguntan de una vez así al final como bueno y qué rol es el que quieres me encanta tu idea qué quieres hacer entonces si una vez tienes como la mentalidad de ok es que yo soy el escritor y voy a simplemente dedicarme a la historia puedes decirlo también en el pitch como esta mi pasión es escribir y esta es mi historia etcétera y yo voy a ser el escritor una cosa muy importante también perdón que te interrumpa es saber quién está en el equipo en total o sea quién es el DP qué ha hecho el DP o sea si ustedes van a presentar al FDC ustedes tienen que saber quién es el DP qué ha hecho el DP qué créditos qué premios quién es la productora qué premios qué festivales eso trae mucha mucha credibilidad al proyecto ya cuando están en algo más grande quiénes son los actores cuántas personas han visto sus películas qué engagement tiene este actor todo eso y eso fíjate fíjate Melisa eso va inclusive con el proyecto de Just 5 Minutes donde nos están hablando de expertos y de cosas por el estilo pero no nos decían quién ¿no? entonces la última diapositiva que no nos pudo mostrar bueno puede ser sí pero inclusive desde antes y una cosa que estás diciendo Melisa que es muy cierta es este pero vista un poco desde otro contexto es siempre queremos hacer lo mejor nuestro proyecto tiene que ser lo mejor y eso quiere decir rodearnos de gente que son lo mejor y tener la madurez de poder decir sabes que yo no dirijo yo escribo pero dirige otra persona produce estamos terminando de acuerdo ¿dónde Isabela? excelente llegó Isabela mi problema Isabela ya te escuchamos te escuchamos bien Isabela no eres tú soy yo Isabela ya estás con nosotros así que vas a hacer el proyecto es que no escucha Isabela escucha Isabela nos escuchas Juan Carla estaba diciendo que no escucha por eso decía que no es ella que soy yo pero ya te vemos Isabela ¿tú nos escuchas a nosotros? ¿me confirmas si nos escuchas? ya ya voy a necesitamos el app que nos presentaron ayer para poder hacer todo ok Isabela voy a dejarte aquí con el jurado intenta conectar la pantalla para disminuir el tráfico de conexión ¿listo? a ver si te va mejor pero te salió Isabela ¿estuviste? un segundo sí no sé qué pasó yo quería cerrar el punto que empecé solo diciendo que como tiburón yo a veces yo a veces pienso ¿quién puede hacer esta idea? y no estoy pensando en ti primero sino en todas mis conexiones entonces por eso es importante que tú te pongas al frente también primero diciendo yo merezco estar en esta idea que es buenísima porque tengo esta pasión o no tengo esta experiencia entonces eso es algo que te va a decir ¿ya pueden ver? sí bueno nos vemos a nosotros me pueden confirmar por favor si ya me están viendo si te vemos si te vemos y te vemos la pantalla también es que claro ya nos ven negro vale bueno buenas tardes tiburones mi nombre es Isabela Montoya Rosenía y el día de hoy les voy a presentar este proyecto que es una aplicación y quiero introducirlo con una pregunta ¿cuántas veces hemos dedicado a Instagram a Facebook a Rappi incluso a Uber Eats muchísimo tiempo dándole scrolling a la pantalla para poder conseguir un servicio o alguna forma de de producto que queramos para para algún evento esto es una actividad un poco engorrosa y la solución que les traigo el día de hoy se llama Venti es una aplicación que se enfoca en ofrecerles a los usuarios un método directo a través de una agenda para obtener los servicios de emprendedores dentro del nicho del entretenimiento tanto a nivel local regional y nacional a mediano plazo tiene el objetivo no solo de integrar la categoría de entretenimiento sino también de incorporar categorías como servicio de catering entretenimiento infantil y planificación de eventos para usuarios más exigentes que lo requieran ¿qué nos motiva? en Venti nos motivan tres puntos importantes que son impulsar el sector cultural y los emprendimientos de entretenimiento locales inicialmente en el área musical en Colombia y como ya previamente dije con miras de ampliar toda esta gama de servicios el segundo motivo es ofrecer un espacio de difusión mediante la aplicación que facilita la propia gestión de los eventos por parte del emprendedor artista y que le permite darse a conocer a otros públicos es una plataforma en la cual como nos enfocamos primero en los músicos un músico puede subir su perfil a Venti y promocionar sus servicios promocionarse como artista y lo que va a hacer la aplicación es potenciar la difusión de los servicios que ofrece también el tercer motivo de Venti es proporcionar al usuario un método sencillo para llevar a cabo eventos que le ahorre tiempo e incremente la productividad al cliente las funcionalidades principales de Venti son la función de agenda la agenda le permite al usuario verificar los días que tiene disponibilidad para los eventos los días que no los días en los que tiene ya agendado un evento y en esos días también tiene la posibilidad de reagendar o reprogramar ciertos servicios que contrató o así mismo cancelarlos tiene también la funcionalidad de crear eventos esto quiere decir que posteriormente se va a redirigir a una pantalla mediante la cual va a tener dos categorías principales que son la categoría de entretenimiento y de planificación la categoría de entretenimiento inicialmente como había mencionado va a incluir el grupo de música posteriormente se quiere lograr tener la categoría de entretenimiento infantil o ocio y tener la categoría de servicio de catering decoración de eventos y planificadores de eventos para públicos más exigentes tenemos un perfil intuitivo esto que quiere decir que el perfil para los socios que son las personas los emprendedores que van a crear cuenta para ofrecer esos servicios en 20 van a poder subir material audiovisual videos imágenes y vincularse a sus redes sociales a través de la aplicación para tener un mayor alcance a nuevos públicos y este nuevo mercado de personas del día a día que quieren crear sus eventos así mismo como nos enfocamos inicialmente en el sector de la música estos emprendedores artistas pueden subir el nombre de su banda o su agrupación pueden subir también el género al que pertenecen pueden subir el repertorio de canciones que van a preparar o que van de las cuales van a hacer un performance y la aplicación también tiene la opción de permitirle al cliente solicitar servicios adicionales canciones adicionales buscar si el cantante de agrupación hace performance de la canción que él desea o ella desea así mismo también tenemos la función de la agenda integrada en el perfil intuitivo del emprendedor artista de manera que el cliente el usuario puede verificar la disponibilidad en ciertas fechas del emprendedor o artista y así agendarlo también tenemos una opción la funcionalidad de búsqueda inteligente que es a través de una barra de búsqueda en la que no solo puedes escribir la descripción de exactamente lo que estás buscando en la persona de emprendimiento que ofrece el servicio que quiere sino también utilizar palabras clave para encontrarlo por ejemplo pongamos el caso de que yo soy de la costa del país y aquí se se escucha mucho un género que se llama vallenato aquí es muy común que las familias o los grupos de amigos vayan y se reúnan no sé en una finca en una casa y contraten a una agrupación vallenata entonces si por ejemplo el cliente quiere quiere contratar o hacer una parranda vallenata puede hacer uso de 20 buscando los términos vallenato la ciudad cartagena e incluso el presupuesto por lo que la aplicación le va a asultar o desplegar una cantidad de opciones que le permitan ver las diferentes alternativas que hay de músicos en esta área los reviews por geolocalización sirven dependiendo de la zona para darle cierta cierta muestra de calidad a las personas o a los usuarios del servicio que están contratando e inicialmente queremos mostrarlo a través de estrellitas estas son las pantallas en un prototipo muy inicial de lo que sería 20 aquí tenemos la pantalla de inicio en la segunda pantalla podemos ver la opción de agenda y de crear tu evento aquí vemos el calendario como está dispuesto y etiquetado también por las categorías tenemos luego las categorías de entretenimiento y planificación con todas las categorías que como tal es el objetivo final de la aplicación obtener y aquí tenemos el perfil del emprendedor como les decía el enfoque 20 está dirigido a un público entre los 17 a los 38 años digo público entre esta edad porque normalmente son personas que tienen la noción de aplicaciones o el funcionamiento de aplicaciones como lo son Rappi o Uber Eats sin embargo no está limitado a ese rango de edad solo se pone como una referencia la ciudad de prueba en Bogotá al Bogotá ser aparte de la capital del país el epicentro de todo este movimiento cultural y de toda esta diversidad e integración de diferentes influencias musicales artísticas y de talento en el país la plataforma en la que queremos lanzar 20 inicialmente es Play Store de Google y aquí podemos ver las otras apps o competencia que tendría 20 sobre la cual también nos inspiramos y tomamos todo lo mejor las dos principales guest list y Dudu se enfocan principalmente como tal en hacer listas de invitados y llamar o compartir a tus amigos los eventos pero no hay ahora mismo nada parecido a 20 por otro lado Evenbrite no sé si se pronuncia así es una aplicación en la que se muestran los eventos que están disponibles por localización dependiendo la ciudad en la que tú estés y puedes reservar o comprar tiquetes pero la particularidad de todo esto que no tienen estas aplicaciones es que Venti es una aplicación para tú personalizar tus eventos y contratar tú directamente lo que quieres y cómo lo quieres la monetización inicialmente la idea de la monetización es que del pago realizado por el cliente se cobra un porcentaje del 8% de comisión siempre se va a cobrar al pago que realiza el cliente para que el emprendedor y el artista no suponga pérdida de ganancias para esas personas y la segunda opción es realizar publicidad en la app y tener sponsors cuando ya se haya hecho un posicionamiento de la aplicación hay un dato que que hay que dar y es que la aplicación inicialmente está como un producto mínimo viable es decir que podemos observar aquí esto es un prototipo al ser un producto mínimo viable lo que se quiere es obtener el mayor feedback y mayor aprendizaje de lo que sería esta aplicación o de cómo percibe esta aplicación el público para posteriormente realizar un prototipado de mayor calidad de high quality en el que se pueda realizar una interacción mucho más animada y mucho más real de lo que sería 20 finalizo ya con un caso que es imagina imagina que tienes que organizar el cumpleaños de tu hija de 5 años no tienes idea de cómo de cómo conseguir todo lo que ella pide para la fiesta de Frozen ella quiere ser Elsa y quiere ser Elsa y tú dentro de tus ocupaciones la vida cotidiana las ocupaciones de la casa el horario laboral no tienes tiempo para dedicarle a las llamadas a las cotizaciones y a todo el proceso que significa organizar una fiesta con 20 puedes pasar de esto la imagen de la derecha a esto y evitar y conseguir la sonrisa de tu hija bueno ok muchas gracias Isabela por tu participación ya tu tiempo se terminó vamos con los 5 minutos del jurado nos estás escuchando Isabela yo sí primero confirmemos que nos está escuchando lo escuchas a los jurados a ninguno ninguno ok hazle un refresh F5 a la página a ver si me puedes escuchar hola de pronto que probando de pronto que se salga sí ahí al darle F5 le da refresh sale vuelve y entra y vamos a ver si los puedo escuchar quiero saludar a tu gente en Colombia en la universidad todos los jueces somos los nos confirmas no estoy en mute nos confirmas Isabela si nos estás escuchando por favor al menos nos saluda a nosotros yo ya lo saludé esta mañana no lo no lo quiero saludar dos veces ok bueno entonces si quieren comencemos igual esto queda grabado la alimentación de parte del proyecto caso que de pronto ya tenga algún problema de conexión listo comienzo por favor yo creo que el principio del pitch estaba un poco perdido en exactamente cuál era el uso de esta plataforma pero yo creo que poco a poco se fue recuperando hacia el final entonces yo creo que pues un poco de pues de consejos yo creo que hubiera comenzado con la historia de la fiesta de Frozen para el principio ¿sí? porque eso ya nos da un ejemplo nos 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 mete en ese mundo donde estamos intentando organizar la fiesta de nuestra hija y tenemos tenemos un montón de cosas por las que preocuparnos y una aplicación una sola plataforma que nos ayude a hacer todo pues eso sería como la manera de devolver ese producto aún más útil eso sería mi comentario principal yo creo que iba a comentar un poco sobre las apps competidoras porque yo creo que eso es muy bueno tener en cuenta las aplicaciones con las que estarían en competencia pero yo creo que pues si empezó a hablar un poco más de cuáles son las diferencias cuáles son los pros y los contras de las otras aplicaciones y cuáles problemas soluciona Benti y yo creo que con el tema de la comisión y la y y y los ads yo creo que si es si es solo 8% al principio suponiendo que que tendría poca cantidad de grupos musicales y esas cosas yo creo que tendría que ser las dos cosas pero pues un poco más de claridad con ese tema también o ir a seguir a mí me pareció interesante me parece interesante me parece que es algo que Colombia necesita acá en Estados Unidos hay varias y también también por sector pero exactamente lo que decimos siempre no lo no lo enfoquen simplemente a un lugar obviamente uno hace un piloto y la cosa pero yo siento que uno también puede ver este tipo de aplicaciones como la aplicación donde tú puedes viajar por el mundo como mochilero y te va a dar todas las recomendaciones de grupos y de cosas como de verdad para vivir la cultura también parece que el tema de que tengas digamos que negocios que vayan a poner sus 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 cosas ahí también funciona pero concéntrate en una primero y luego le vas añadiendo gadgets aquí y allá yo tengo que hablar más que todo es del pitch o sea el tema de el tema de lo que dijo Justin me hubiera encantado que hubieras empezado con lo que terminaste para que hubieras como tenido como esa energía de todo el mundo como ah ok y la sonrisa que nos hiciste sacar porque es un tema de entretenimiento es un tema sabes como que estás hablando de que si vamos a tener músicos entretenimiento pero la energía estaba bastante baja entonces digamos que obviamente son los que vas a vas a vas a mejorar con el tiempo cuando estés trabajando más en la industria pero pues si te recomiendo es como practicar muchísimo en el espejo y soltarte un poquito más porque si estás vendiendo entretenimiento tú tienes que estar entretenida y entretenida a los demás es mi único comentario si nos puede poner la foto de esa de ese pastel de Frozen tan horrible al principio de decir eso es lo que queremos darle a nuestra hija el día de su cumpleaños y pues entrar ahí de esa manera como con un poquito de impacto y humor ahora estás pensando estás pensando creo yo en los proveedores de los servicios muchísimo más de lo que estás pensando en el consumidor todo era que vamos a tener músicos vamos a tener esto vamos a tener lo demás pero me quedé totalmente perdido en cuál es la experiencia del usuario cuál es el UX qué me va a hacer que yo quiera ir y seguir y no es por nada pones de ejemplo una fiesta de cumpleaños de una niña pues la próxima vez que van a utilizar la aplicación es cuando cumpla 6 no güey cuál es cuál es la interactividad cuál es cómo vas a retener a esa persona piensa en tu consumidor también por otro ejemplo hay una frase es white space find the white space que es el espacio en el cual los competidores no están funcionando es algo normalmente que está totalmente fuera del cuadro te pongo como un ejemplo rapidísimo una persona que conozco que puso plantillos de chiles habaneros diciéndolos vamos a enlatar aprendió rápidamente que el plástico que cubre los cables de electricidad les ponen polvo de chile habanero para que las ratas no los muerdan ahora vende hectáreas solamente a China para poner en polvo dentro del plástico de los cables eso es encontrar el white space cuál es el espacio que tu competencia no está funcionando y por qué lo vas a hacer mejor ante los usuarios para que los puedas retener yo quiero decir rápidamente que ¿no te puedes cerrar tú? sí completando con lo que Marcos estaba diciendo sobre el UX cuando estás haciendo un pitch de aplicaciones ya de medios digitales igual estamos buscando el detalle de lo que más o menos vimos en el anterior del cortometraje entonces lo que generalmente presentan en un pitch es un poquito lo que mostraste como de esas screenshots de lo que se vería en la app pero hizo falta un poquito ver ese roadmap del user experience y el UI hiciste una aproximación pero valdría la pena mejorar la aproximación del prototipo como UI designer si puedes conseguir alguien que realmente pueda diseñar esa imagen ahí vas a poder venderlo mejor para un versionista o sea necesitas tener una mejor imagen en tus screenshots también necesitas tener un camino del usuario qué es lo que él se encuentra primero cómo se supone que va a usar el producto como agendar o va a ver ese calendario y hacer un demo muy chiquitico de cómo funcionaría eso es lo mínimo que tendrías que tener para una app Juan Carlos más o menos más o menos algo parecido yo soy una persona que me gusta muchísimo buscar referencias de restaurantes de lugares de todo tipo de estas cosas y siempre para mí me ha funcionado muy bien gel en ese sentido y yo uso mucho gel pero cuando tú vas a Colombia incluso cuando vas a México te das cuenta que casi la mayoría de los restaurantes o en general las tiendas que ofrecen un servicio no tienen una transformación digital muchas veces no tienen página no tienen Instagram no tienen nada entonces hay que pensar ahí en ese white space que tú tienes que está genial que pudieras entender cómo hacer esa transformación digital para involucrar a todas estas personas que tienen sus tiendas mira de lo que sea para que hagan la transformación digital en el sentido de que se inscriban a tu plataforma que tengan una página web todas esas cosas van a servir para que ayudes el progreso de Colombia en la transformación digital entonces es súper importante que de pronto veas una oportunidad de negocio ahí también donde te puedes involucrar en ese desarrollo ok muchas gracias tiburones vamos con el siguiente proyecto nuestro caos Estefanía Estefanía puedes compartir tu cámara por favor y micrófono ya Estefanía nos dice que está vía chat lista vamos a esperar a que comparta no tu cámara no tu cámara no está activa Isabela creo que no pero sin embargo es activa eso listo Estefanía en la parte superior de aquí de nuestra plataforma dice compartir audio y video por favor le das clic ahí bueno preguntas mientras esto ¿quién tiene preguntas? vamos a ver qué más vamos a escribirle aquí Estefanía a ver y si no vía chat si alguien tiene alguna pregunta o comentario también para los que nos están viendo los escuchamos si preguntas o comentarios o comentarios vamos a mirar a ver si Estefanía logra conectarse y mientras tanto Leonardo que sería el último Estefanía nos dijo que sí que estaba lista pero estamos esperando la conexión si tienes alguna dificultad por favor vía chat no lo confirmas preguntas preguntas ¿qué proyectos han visto recientemente que los ha cautivado o inspirado? nos pregunta Nicole mientras tanto me imagino que proyectos en general no solo proyectos aquí en nuestro concurso sino en general ya le pusiste yo sé que muchos no tienen Apple TV todavía pero los que lo tienen vean las series que ha hecho Apple TV o sea está buenísimo está buenísimo es Mystic Quest The Morning Show For All Mankind ahorita tienen una película animada en 2D Dickinson ahí pusieron también Dickinson la calidad o sea si tienen un proyector o una un televisor en 4K lo que sea ellos realmente usan eso usan como todo lo que tienen a su disposición pero es como lo que me ha inspirado es decir como ok el dinero está ahí lo que pasa es que no han podido hacer mucho contenido interesante Majito estoy matada por algo en la viva noche compré un espejo ahí es donde uno dice las cosas distintivas cómo funcionan de bien cómo poner la necesidad además de la cuarentena de que la gente quiere hacer ejercicio en algo interactivo les voy a mostrar a ver si esto prende a ver si esto prende miren allá atrás es un espejo que te ayuda a hacer todo el workout y empieza la persona la persona está en el espejo y te da toda la que tienes un entrenador en el espejo en toda la situación de cuántas calorías estás quemando te da Melissa necesitamos un demo agregame a Instagram pero es lo máximo uno tiene que ver qué es lo que está pasando cuál es la necesidad en este momento de la gente no poder ir a los gimnasios porque están todos cerrados y lanzar esto que es espectacular está buenísimo ese es el que compró la marca de ropa ¿no? Lululemon 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 sí oye Ruth no digas eso estás en sexto semestre estás comenzando tu carrera o sea todavía queda mucho mucho camino muchas oportunidades este mundo tiene exceso de oportunidades para todos todos somos diferentes y todos vamos a tener oportunidades diferentes pero las hay y en esta industria las hay estás en sexto semestre estás muy chiquita para estar pensando eso piénsalo cuando tenga yo tengo 44 años y yo sigo teniendo miedo que no pueda salir adelante te entiendo comparto tus sentimientos este no pierdas ese miedo no eso es cierto eso es en las que estudiamos juntos también sabemos como las personalidades evolucionaron y los contactos también evolucionaron y después de ya entrar al mundo laboral por más que tú piensaste como no ya la tengo lista estas son las personas con las que voy a trabajar no o sea al final las cosas cambian y no eso cambia toda la carrera cambia todo entonces no te preocupes por por esos miedos que luego hay miedos diferentes yo te puedo que me no que 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 si les ha pasado que con un contacto que hacen ya de ahí salen 10 más sí no hay que entender siempre es demorado y y mucho más como estudiante difícil empezar a hacer esos contactos porque pues todavía no uno no está tan metido en ese mundo pero ya con la gente vea cómo uno trabaja y qué ha hecho pues no y acá tienen aquí tienen 5 contactos exacto pero sabes que están viviendo de pronto en algún momento se conecten con 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 sí sí pero no o sea al 100% tienen toda la habilidad no no pero déjate explico por qué déjate explico por qué una vez me lo dijo no te pero lo que dijo mi papá fue no te preocupes de dinero hasta que tengas 35 años por qué porque cuando ya llegas a los 35 tus contactos la gente con la que empieza a estar en situaciones de más poder digamos de más habilidad de contratar gente y la gente contrata como lo dijo Justin ahorita la gente contrata quien conoce entonces en general es muy raro que te salgas del círculo de amistades entonces no sólo es de contactarnos a nosotros por insight que podamos dar lo que sea pero realmente de concentrarse en generar ese grupo dentro de la universidad que van a salir adelante juntos y que en X cantidad de años juntos van a poder apoyarse a sí mismo porque hablarnos a nosotros es nosotros francamente hacerle un favor a alguien este que ni lo debemos ni nada mientras que entre ustedes pueden ir generando ese grupo que se van retroalimentando y empujando a ser mejores y eventualmente se dan sus oportunidades entre sí no totalmente o sea yo sí tengo que ah bueno tengo que decir que o sea a mí lo que más me ha traído prosperidad en mi carrera han sido mis amigos de la universidad eso es lo que más prosperidad en mi carrera han sido mis amigos de la universidad incluida incluida María José entonces mis amigos son la mejor así es que no sean antipidiales y una cosa última dame una cosa última Juan Carlos porque yo me la he pasado también contratando gente y yo sí busco gente que está saliendo de la universidad entonces no tengan miedo porque yo busco gente que está saliendo de la universidad que tiene muchas ganas de comerse el mundo eso es lo que yo busco yo no busco alguien que ya tenga un montón de experiencia y empiece como ay no yo no hago eso ay no 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 que se quiera comer el mundo y para para simplemente entrar a un trabajo es que tú quieras aprender o sea todas las personas que están buscando interns o que están buscando juniors saben que los conocimientos se van a desarrollar en el trabajo no van a ser total bueno entonces mis queridos tiburones vamos a esperar un último minutico a ver si no y si no entonces vamos a hacer lo siguiente para no atrasarnos más en nuestro cronograma les recuerdo que ustedes tienen una sesión privada aquí mismo entonces tendrían unos máximo 15 minuticos la sesión buscan en sessions algo que dice jurados chartang solo ustedes tienen acceso ahí van a poder hablar libremente para discutir de los proyectos y yo mientras tanto estaría aquí con los demás asistentes pues preguntándoles cómo les fue cómo les pareció este evento charlando un poquito con ellos mientras ustedes vuelven y nos dan sus veredictos ¿les parece? bueno que bajo hable y después nos pasamos para Ruth y para todos los que tienen también ese susto y estoy muy de acuerdo con lo que dijeron Melissa, Marcos, todos pero para mí por ejemplo yo me vine a Canadá y me vine sola solo con mi esposo que también era de la sabana pero no tenía como ese grupo que algunos están en Los Ángeles otros están en Colombia no tenía ese grupo que hice en Colombia y me tocó empezar desde cero porque la experiencia de Colombia no me valió nada para Canadá o sea empezar desde lo más abajo pero ese miedo que tienes en este momento o ese miedo al cambio lo tienen todas las personas con las que también estás encontrándote en proyectos en las empresas entonces esa parte humana de nosotros de tener esa vulnerabilidad y esos miedos al futuro es también lo que hace abrir una conversación o abrir unas puertas ¿no? entonces simplemente decir como acabo de llegar no tengo a nadie quieres como que conversemos quieres hacer una amistad quieres hacer un proyecto juntos entonces no tengan miedo de reflejar eso también en otras personas porque para ellos va a ser un espejo entonces así es como yo creé también muchas relaciones empezando desde el más abajo y no teniendo miedo a hablarle a personas que no conocía para nada porque todos tenemos más preocupación redes profesionales por ahí sí por ahí ahí no Facebook no Instagram redes profesionales se van a ver más profesional y hay un evento que yo les recomiendo que de verdad para si quieren trabajar ahí para mí fue una cosa gigante que me ayudó es el Bogotá Audiovisual Market yo trabajé ahí cinco años y me trajo una cantidad de gente y contactos y amigos que no se imaginan y yo comencé muy temprano yo entré en el 2010 a la universidad y en el 2012 comencé a trabajar en el Bogotá Audiovisual Market entonces eso me abrió a mí 10 mil puertas trabajen ahí vayan a los eventos esa gente van a ver que la cosa se va armando listo super estimados tiburones entonces ya pueden retirarse a su sesión privada tenemos ocho proyectos para revisar y entonces yo me quedo aquí con los estudiantes mientras en 10 15 minuticos máximo los esperamos de regreso con el veredicto ¿vale? Muchas gracias a todos ya nos vemos ok ya nos vemos ya nos vemos bueno estoy aquí entonces con los participantes los que estaban aquí conectados logramos presentar en total ocho proyectos entre estudiantes de La Sabana y nuestra universidad aliada en este ejercicio que fue la Univa entonces me gustaría que me comentaran un poco vía chat cómo les parece esta actividad de tanque de tiburones obviamente guardadas las proporciones con con los el programa de televisión que nosotros tenemos que es pues tan popular y famoso pero el objetivo de esto es obviamente dirigido a los estudiantes no encontramos el nadie encuentra el nada está en sessions entramos a sessions y nadie lo ve nadie lo ve se llama sessions y búscalo en se llama jurados shark tank debe estar activo intentalo a ver búscalo vamos a buscar otra vez de pronto bien abajo de pronto bien abajo porque hay muchas opciones listo si no vuelves otra vez si me buscas si estamos whatsapp y nadie lo encontraba pero ahorita les explico ok vale si no pues si pueden por el chat de whatsapp no hay problema les teníamos esa sesión ahí pero si no no hay problema vale gracias bueno muy bien entonces vamos a leer algunos de los comentarios lo que les decía es una gran oportunidad para los estudiantes si chicos esta es una oportunidad para ustedes cuál es el objetivo con esto y cuál es la preocupación que nosotros tenemos desde el punto de vista aquí de como docentes es que ustedes comiencen a enfrentarse con este mundo digamos lo productivo y lo que yo les decía en un inicio en el mundo productivo lo importante es saber presentar tus proyectos tenemos que tener unas muy buenas ideas claro pero no es sólo tener una buena idea no es sólo tener un buen proyecto es la manera como lo sabemos presentar por eso los jurados uno de los requisitos que están mirando precisamente es eso es el pitch es la manera como ustedes hablan se desenvuelven esa habilidad que necesitamos desarrollar para vender proyectos muchos tienen proyectos increíbles de verdad increíbles y a veces no lo sabemos vender de la manera adecuada al público adecuado fíjense que todos nuestros tiburones siempre te han recalcado eso todos ellos en cada uno cada uno tiene un campo de especialidad diferente te ha dicho a quién vas a vender tu proyecto de qué manera vas a aprender cuál es el público de tu proyecto y de eso depende la manera como te presentes a ese inversionista entonces es un espacio interesante que queremos seguir replicando vamos a mirar que otros comentarios hay es súper útil sobre todo lo anima uno a hacer proyectos Ruth Alejandra sí el mundo audiovisual y el mundo de multimedial este mundo digital es un mundo de proyectos de proyectos es de venir con iniciativas es de hacer un un estudio muy juicioso de tu mercado hacer un estudio muy juicioso del público al que quieres presentar y y de esa manera lograr salir adelante caos ya no se podrá pensar Sofía estuvimos esperándolos mucho tiempo mucho tiempo intentamos varias conexiones no lo logramos no sé qué pasó con Estefanía le dimos varias oportunidades y no logró prender cámara y pues nuestros jurados no la podrían escuchar no podríamos esperar más tiempo por lo que ¿cómo se llama esto? están escribiendo aquí por lo que no alcanzas a presentar ya digámoslo se cumplió el tiempo de espera que teníamos esperamos que para un próximo chartam puedas puedan volver a participar Miguel Ángel nos escribe me pareció muy interesante es gratificante el intercambio el diálogo entre diferentes países generando retroalimentaciones sí Miguel Ángel aquí lo importante es el networking que nosotros llamamos networking no solo entre los estudiantes que están conectados sino con todos los que están participando en el evento nosotros en este momento tenemos 428 personas en este momento conectadas en los diferentes eventos aquí de la semana de la comunicación y FIA Fest para que digámoslo puedan hacer esa conexión para que puedan contactar con personas acá hay una una manito que se llama networking esa manito que se llama networking es para alguna persona que esté conectada el sistema te hace un match de pronto puedes hablar con alguien un estudiante de la UNIVA de México un invitado me llegan las estadísticas que tenemos gente desde India viéndonos tenemos gente en Costa Rica tenemos gente en Canadá tenemos gente bueno obviamente en Estados Unidos entonces tenemos aquí un universo y la idea de estos eventos realmente es hacer el networking Paula es muy bueno tener un feedback de personas profesionales y también es chévere tener egresados de la universidad también debe ser súper interesante hacerlo presencial ojalá que se siga haciendo los años siguientes Paula efectivamente este ejercicio es un ejercicio que en los que eso que creemos ejercicio para nosotros interesante importante claro tener un feedback de personas expertas es supremamente interesante es muy bueno porque nos ayuda un poco a mi proyecto en qué nivel está yo pienso que todos los participantes de hoy a los que les quiero dar la felicitación a todos los que participaron pudieron presentar sus proyectos puedan sentir ese esa retroalimentación esa retroalimentación ese feedback cómo nos están viendo personas que ya están en el medio todos estos nuestros tiburones son personas reconocidas que trabajan afuera que están haciendo proyectos que están produciendo entonces escucharlos a ellos de primera mano que nos digan mira tu proyecto tiene estas cosas tu proyecto tiene estas cosas positivas imprime la más energía tu proyecto tiene estas falencias tiene estas dificultades seguramente nos hace caer en cuenta de algunas vacíos que pueda tener el proyecto y que nos lleva a futura salida adelante me gustaría que esos proyectos que vivimos hoy aquí todos estos proyectos pudieran salir adelante que ustedes pudieran llevarlos a cabo los cortometrajes las aplicaciones todas pudieran salir adelante y que los lleven a buen término que no queden solo en proyectos que los podamos realmente ejecutar esa es la invitación que les hacemos Jorge Alberto estas muchas felicidades a todos los participantes no sé Jorge si puedas activar tu cámara intentar ahora que tenemos menos tráfico de pronto para saludar a los estudiantes me confirma si puedes activar cámara y micrófono Alberto todos los participantes ha sido una experiencia enriquecedora para todos un gusto haber compartido esta experiencia ok falta de conexión super no te preocupes mi agradecimiento a los tiburones que nos apoyaron Mariana Ruiz desde que semestre se puede participar en Shark Tanks Mariana inicialmente no colocamos una restricción por semestre lo ideal es que por lo menos ya hayas pasado por lo menos un año en la universidad ya sepas como ya sepas como ya tengas una idea del proyecto que estás haciendo ya tengas una idea de cómo se presentan proyectos que por lo menos tengas algo de experiencia desde el punto de vista de producción eso es interesante y generalmente después de segundo cuando estás en tercer semestre uno ya comienza a tener un poquito más de noción entonces desde ese momento pero no hay restricción Sara Sara es interesante ver egresados es como un reflejo de lo que podemos hacer en el futuro hola Sara si efectivamente nosotros una de las cosas que hacemos es precisamente intentar invitar egresados porque sabemos que los egresados son en parte una fuente de inspiración para todos ustedes yo pienso que los egresados sobre todo cuando son exitosos nos ayudan a entender que se puede porque ellos lo lograron y ustedes estudiantes estoy seguro que también tienen las capacidades para lograrlo así que adelante adelante y ojalá que a futuro Sara seas tú también la que esté aquí como un tiburón recordando cuando hicimos nuestro primer Shark Tank aquí recordando que estuviste y de pronto ya es de egresada viniendo a acompañarnos en un próximo Shark Tank del futuro ¿cierto? esa es la idea lo van a repetir pronto o hasta el FIA 2021 bueno la idea la idea sería que sigas en el FIA Gabriela si nuestra idea pues esta es una primera una primera versión nuestra idea en este caso sería que pudiéramos repetirlo en sesiones futuras ¿cierto? entonces de pronto para el FIA 2021 podamos tenerlo de nuevo a mí me parece una experiencia interesante y pues si ustedes les llamó la atención el formato les pareció interesante y quieren participar desde que haya estudiantes que quieran participar y egresados como los que nos han ayudado tiburones contactos gente del medio que quiera dedicarles a ustedes porque esto es lo que ellos hicieron es regalarles y eso es muy muy valioso y yo quiero realmente ahorita que que regresen agradecerles por eso regalarles a ustedes un instante de su tiempo regalarles más o menos unas tres horitas casi cuatro horas de su tiempo para escucharlos a ustedes esto es muy valioso y para darles sus comentarios entonces nosotros creemos que eso es un evento interesante y creemos que se debe volver a repetir desde que obviamente tengamos estudiantes como los que se presentaron con iniciativas con proyectos y que los podamos presentar en futuras ediciones entonces nuestra perspectiva es que tengamos Shark Tank 2021 esa es la idea y en la que podamos tener muchos más proyectos que podamos tener realmente una buena cantidad de proyectos que puedan participar vale vamos a ver cómo vamos aquí si hay más preguntas y comentarios mientras nuestros tiburones voy a escribirles mientras nuestros estudian mientras nuestros tiburones están en la deliberación lástima los inconvenientes técnicos pero los proyectos son muy interesantes hola Juan Sebastián sí sí parece que tuvo algunos inconvenientes técnicos estamos seguros que no es de la plataforma porque pues la plataforma la testeamos bastante bien a veces se presentan en los mismos lugares donde estaban los participantes que sucede eso de pronto picos de internet y es lo que hace que nos nos complique un poquitico este problema de la conexión pero estoy de acuerdo mis felicitaciones espero que estén aquí todos los de todos los proyectos porque es bastante bueno ya se restableció no Andrea lamento mucho pero pero infelizmente el tiempo ya los jurados están en deliberación ellos ya están ya tienen los proyectos y pues obviamente nuestra sesión estaba hasta las 4 de la tarde no tendríamos más tiempo le lo lamentamos mucho Estefanía esperamos todo lo que el tiempo para este evento nos permitió pero pues infelizmente no no fue posible listo ya me dicen que en un minutico más dice Laura hola Laura muchas gracias por esta oportunidad es bastante enriquecedor para nosotros como estudiantes de nada Laura de nada Laura chévere que aprovechen estos espacios son espacios para ustedes y chicos arriesguense lancen de verdad láncense adelante no tengan miedo si no tengan temor saquen adelante sus proyectos muchos grandes iniciativas en el mundo audiovisual surgieron así cierto ya conocen muchas historias como surgió Netflix como surgieron grandes empresas del entretenimiento que a veces surgieron por un por un momento de inspiración por mucho trabajo por mucha disciplina Disney los que saben la historia de Disney Disney comenzó como una pequeña productora de dibujos y en este momento yo creo que es el productor de entretenimiento más importante del mundo y es creer en sus proyectos no tengan miedo de creerlo no tengan miedo de testearlos de probarlos de presentarlos a algunas personas mire que es un proyecto como lo ves que me apoyas que le ves de bien en fin eso es eso es lo que nos parece importante y para eso es este espacio vamos a ver que más comentarios hay comentarios preguntas que tengan y gustado comentarles Cristian ¿cómo estás? chévere Cristian prepara tu proyecto prepara tu proyecto escribe un pequeño sumario de tu proyecto fíjate que todos los proyectos que se presentaron pues tenían algunas características ya tenían un storyline un prototipo una idea de cómo se vería una idea de presupuesto entonces Cristian presenta tu proyecto presenta tu idea estructúrala para que en el próximo chatán que esperamos que sea 2021 podamos estar muchas felicidades por este evento tan enriquecedor para nosotros estudiantes esta nos saluda Sandra Hernández desde la UNIVA por la invitación a nuestro profesor Jorge Alberto y a sus estudiantes para participar en esta actividad Sandra de parte de la Universidad La Sabana te enviamos un cordial saludo efectivamente fue un trabajo realizado con el profe Alberto Rojas desde la UNIVA también quien guió a los estudiantes un poco los motivó un poco a que participaran de esto les agradecemos a la UNIVA que haya decidido también sumarse en esta iniciativa y decir bueno vamos a participar vamos a hacer un evento un poco más internacional para escuchar proyectos de diferentes países que tienen oportunidades que tienen digamos problemáticas similares que tienen públicos similares entonces muy muy chévere y ya saben los estudiantes de la UNIVA que tienen aquí en la Universidad La Sabana también una universidad digámoslo parcera hermana que que sus estudiantes son bienvenidos también en nuestros proyectos y ojalá que podamos hacer muchas cosas más juntos antes de escucharlos una vez más les agradecemos de parte de la Universidad La Sabana y de parte de nuestros colegas de UNIVA que se sumaron a esta iniciativa muchas gracias a todos ustedes a los que son de la casa a los que no son pero ya son adoptados de la casa digamos de la Universidad La Sabana también esta universidad está de puertas abiertas lo sabe Melisa lo sabe María José lo sabe Lina esta es su casa y saben que pueden estar aquí con nosotros cuando quieran entonces sin más preámbulos nos escuchamos Marcos Melisa Melisa tú ibas a tú ibas a oiga no bueno sí entro Melisa nos va a complacer con la noticia de los ganadores reitero el compromiso que estábamos la única cosa en la que estábamos todos de acuerdo ahorita en nuestra llamada es que estamos aquí para apoyarlos en el crecimiento de sus proyectos y eso va a los que estaban haciendo la parte de todos los proyectos en general sabiendo que en realidad la experiencia que tenemos nosotros acaba más en la parte audiovisual más que en la parte tecnológica pero hemos pasado por muchas experiencias que creo que podemos dar un insight valioso y cuenten con nosotros en el crecimiento de sus proyectos y cómo van avanzando en ese sentido nos dio muchísimo gusto a todos estar escuchando sus ideas y creo que nos motiva mucho saber que están pensando en maneras particularmente algunas maneras de resolver problemas sociales maneras de mantenimiento y cosas por el estilo en ese sentido muy felices de haberlos acompañado y cuenten con nuestro apoyo ahora paso la batuta a Melisa que nos va a complacer no piensen que ya me callo muchas gracias a todos de verdad que lo que nos hemos dicho todo este tiempo es sueñen grande hagan muchas cosas desde la universidad cuenten con nosotros para lo que necesiten y de verdad sientanse orgullosos de la universidad donde están yo lo puedo decir la sabana a mí me dio muchísimas muchísimas herramientas para los que son sabaneros de verdad amen la facultad de comunicación que tienen de todo ahí y cada vez que yo estoy buscando gente siempre busco sabaneros porque sé la calidad de estudiantes y la calidad de personas que tengo y bueno entonces vamos a dar digamos que tuvimos tres favoritos y cada favorito tenemos un porqué y también digamos que algunas cosas por mejorar porque obviamente cada proyecto sigue en un work in progress ¿no? entonces primero queríamos felicitar espérate espérate Melisa empezamos con segundo lugar y luego tercero ¿la hacemos emoción? ¿o vas a decir quién ganó? tres dos ¿o cómo? bueno entonces segundo lugar por innovación y porque de verdad es súper inclusivo y nos encanta que estemos pensando en este niche va a ser para Leo enseña bravo Leo enseña espectacular algo que quieran ustedes decir sobre Leo enseña a mí me parece que algo que tenemos que tener súper en cuenta al escoger Leo enseña es precisamente la palabra que utilizó Meli es la inclusividad sobre todo en Colombia necesitamos más proyectos que estén enfocados en la parte social y que quieran cambiar y mostrar cómo poder ser más inclusivos en todos los aspectos entonces a mí me pareció genial ese proyecto felicito a las chicas y chicos que crearon el proyecto y para adelante y ojalá puedan puedan seguir desarrollando su proyecto una cosita importante para esto lo saben también mis estudiantes que a los que motivamos a que participaran obviamente tienen aquellos que fueron seleccionados ellos lo saben una un incentivo de tipo académico en la evaluación en la nota por haber presentado el proyecto ella es una estudiante mía entonces ya lo sabe que tiene ese intensivo ese ese incentivo en este tercer corte muy bien felicitaciones para los estudiantes que participaron super tercer puesto el tercer puesto porque estamos pensando en en Colombia porque estamos pensando en que se puede expandir pero estamos pensando en que Colombia necesita un poco más de innovación necesita ayuda en ciertas cosas que vamos a hablar y Marcos nos va a ayudar a decir en qué podemos ayudar pero muy bien por pensar en qué necesita Colombia vamos con Venti tercer puesto bravo Venti ahora Marcos me están escogiendo porque porque francamente como que yo lo veía desde el lado quizás desde el lado americano donde hay muchas plataformas que te pueden proveer cosas similares yo no lo veía inicialmente como tan novedoso me ayudaron aquí los tiburones a a reconocerlo pero entonces si si de repente se convierte en una plataforma potencialmente con un exit strategy interesante que sería una adquisición de alguien como un Yelp o algo por el estilo pero definitivamente voy con las sugerencias que di antes que es y esto fíjense que ahorita que lo pienso va también con Leo sobre verlo desde la perspectiva del consumidor verlo desde el user experience y tratar de encontrar un insight que nos informe más sobre el por qué una cosa que no vimos con Leo es cuál es la reacción o cuál es la demanda del lado de de la comunidad sorda de querer o sea de las necesidades que tendrán pero desde su perspectiva y eso a lo mejor no lo entendí y quizás ahí esté pero me interesaría saber más sobre ese tema mismo va con con Benti que es user experience en UX y y verlo como estrategia con una estrategia de salida relativamente rápida muy bien listo felicitaciones oye Melisa nada más te doy creo que este ah no no es cierto no me equivoqué vas no pues no sé no sé no sé si me equivoqué te iba a decir que tú dijiste que eran dos dos de Colombia y uno y uno mexicano ahorita dijiste pero no verdad el final el ganador es colombiano uy ya dije ganador o no no sé igual y no lo puedo cambiar no escoge quien quieras Melisa no yo creo que podemos yo sé a qué se refiere Marcos de pronto podemos hacer una mención especial del mexicano que tú quieres mencionar ah pues sí claro claro mención especial vale sí ya pensamos en menciones especiales porque de verdad todos los proyectos tienen algo que uno puede sacar y puede desarrollar para más adelante pero el ganador del primer puesto es por pitch porque de verdad nos nos enganchó desde el primer momento y también por factible obviamente es un proyecto que se puede hacer mañana mismo y que se va a hacer mañana mismo y que tiene todo nuestro apoyo desde el guión desde la preproducción toda la toda la parte de supervisarles y si quieren que nosotros les hagamos comentarios y es puertas abiertas bravo puertas abiertas y bueno Marcos habla de la mención especial sí hablo de la mención especial no apunté según yo había apuntado los nombres sí Nicolás Nicolás Segura de puertas abiertas bro tu tu energía detrás del proyecto fue palpable lo comunicaste bien quiero aclararle también a los demás que Nicolás ganó por el pitch más que nada y también por factible pero también reconocemos que es mucho más factible un cortometraje que una plataforma digital entonces también como que medimos eso pero una de las cosas que yo las mencioné varias veces ayer es emocioname comunícame más sobre el proyecto tu pasión por qué lo estás haciendo no te metas así a detallitos que no me importan ahorita eso lo podemos ver después y esa es una cosa que logró que logró Nicolás particularmente al inicio de cómo 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 incluyó un poco la temática de su corto dentro del pitch que de hecho al principio pensamos que nos estaba diciendo que estaba nervioso cuando en realidad nos estaba ligando a su a su historia entonces aquí se lo llevó el pitch en esta en esta competencia así es que felicidades Nicolás que te lo te lo dije y lo lo repito vas a tener muy un futuro muy padre dentro de dentro de esta industria ahora la mención honorífica por varias razones se va a just five minutes me tuve que acordar de mi esposa la mención honorífica se va a just five minutes yo sí creo que que es un proyecto factible creo que es un proyecto factible porque hay siento yo una necesidad en el mercado para algo por el estilo creo que la manera en la cual se está contemplando no es una manera no es novedosa quizás la temática sea novedosa pero pero revoluciones sexuales vienen desde the flower summer o como se ha llamado en mediados de los sesentas no entonces la temática siento yo que la temática del sexo es novedosa con todas las personas de 15 a 22 años en todas las generaciones pero 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 no deja de ser una temática sumamente importante justamente vimos cosas como el papa ayer salió una noticia que estaba queriendo uniones civiles dentro de parejas del mismo sexo están avanzando ciertas cosas a pasos muy chicos en algunos de nuestros países entonces es importantísima es factible por eso porque hay mercado más me encantaría ver una manera novedosa en la cual se comunica todo esto y se crea esta plataforma y le hace falta un poquito de trabajo del pitch pero al ser algo que creo que nos sorprendió a todos que entrara a esa temática vale la pena darle su mención honorífica super excelente bueno no me quedan más mis queridos tiburones que agradecerles mandarles un aplauso muy especial por acompañarnos y a nuestro aplauso para nosotros no nosotros divertimos a los estudiantes y los estudiantes de la UNI y a todos los que trabajaron horas y horas por hacer su acompañación y y una noticia para también o sea lo que estaban preguntando de cuándo pueden hablar con nosotros yo creo que como cada uno tiene backgrounds diferentes lo que vamos a hacer también es hablar con la sabana porque en mi caso es mucho relacionado con animación con efectos visuales y yo no vi ni un solo proyecto aquí que tuviera animación pero pues colabore en lo que más pude pero creo no era alguna animación sí pero me refería como a narrativas habituales hechas en animación el caso es que podemos hablar en clases que sean específicas para para esas temáticas entonces no duden como en pedirle a los profesores podemos tener a María José podemos tener a Lina podemos tener a Melisa nosotros vamos a estar disponibles para responder preguntas o o lo que necesiten y yo creo que puertas abiertas van a necesitar mucho post porque pues para mostrar donde no es con vestuario porque no están volviendo en el tiempo mucho van a tener que mostrar esas vueltas en el tiempo de otra manera así sea pues sea por el color por por otro otro efecto que le pongan entonces pues yo siendo más por el lado de la postproducción también me ofrezco como para 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 ese tipo de preguntas vean están todos para que sepan que estas industrias son las que están ahorita o sea que no se han no han parado en la pandemia hay mucho trabajo hay mucho que está ahorita andando para animación efectos visuales plataformas digitales AR VR juegos entonces si quieren hablar más del tema ahí estamos excelente bueno y tengo que decir también tengo que decir que que me gustó mucho poder compartir con un hermano mexicano y que tener gente de México pues me pareció genial y pues siento que Marcos le dio a este un tremendo picante que estuvo buenísimo así que siempre es un placer colaborar con mexicanos yo digo yo y me detuve me gustaría antes de cerrar que cada uno de ustedes se despidiera y enviar un mensaje muy especial a todos los que están conectados a nuestros estudiantes de la Universidad La Sabana docentes y estudiantes de UNIVA que están en este momento conectados en la plataforma a manera de despedida digámoslo unos unos segunditos finales nada chicos sigan haciendo sigan haciendo sigan equivocándose en la universidad ustedes están haciendo su hoja de vida desde ya o sea no esperen hacer hoja de vida cuando salgan ustedes están haciendo la hoja de vida desde ya ustedes están haciendo compañeros de 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 proyectos desde ya cualquier cosa que necesiten aquí estaremos hemos pasado por todo lo que ustedes ya pasaron gócense de la universidad y nada hay muchos más medios o sea muchas personas se van a quedar en las plataformas de narrativa de films de de televisión porque también eso es lo que se ve mucho en Colombia pero créanme cuando uno sale hay otras plataformas que como dijo María José están también super divertidas y que están además con muchísima demanda como la parte digital ya les dije yo estoy liderando una empresa de marketing digital de video marketing y se disparó impresionantemente porque la gente está consumiendo muchísimas redes sociales está consumiendo muchísimas cosas digitales entonces piensen también que ahorita con todo este tema de la pandemia se están reinventando las cosas y que nosotros también los podemos ayudar para pues lo que necesitan dale majo que tú te tienes que ir me tengo que ir pero aparte de lo que dije algo un tema general que hubo en los pitches fue como emocionennos no emocionennos todo el tiempo pero eso no es solo para ahorita no es solo para cuando hay un concurso cuando hay que hablar con alguien que esté fuera de la universidad emocionen a sus profesores emocionense entre ustedes con sus proyectos si hay algo que parece aburrido que podemos hacer para hacerlo mejor que nueva herramienta podemos probar porque cuando dan ese 120% en los proyectos desde la universidad aprenden más que cuando solo hacen lo mínimo o lo que les pidieron como estos requerimientos para este proyecto y ya que pueden hacer para que sea emocionante para ustedes porque eso es lo que va a evolucionar en algo que les sirve realmente para el futuro y no solo no solo para ganarse una nota entonces esa es como mi sugerencia mi pequeño consejo y también como decía Meli yo estoy yo estoy es en animación pura en efectos visuales para cine entonces si hay alguien que tal vez en la universidad está diciendo yo no voy a ser cineasta yo no voy a ser cinematografía ni edición pero tiene ese como bichito que le está picando de yo quiero es estar en desarrollo de historias para animación o para para 3D 2D stop motion también como que se acuerden que eso existe y que ahorita está también en o sea como se dice en auge en auge en auge sí entonces no se olviden de eso bueno que no todos son cortos y cine yo solo yo solo quería decirles pues que muchas gracias por tenernos a todos aquí yo desde mi parte quiero quiero decirles que que si están interesados más por el lado de lo que de lo que yo hago que investiguen que aprendan un montón que siempre lean y aprendan sobre lo último de la industria y verán que la postproducción no es solo edición no es solo esas pocas cosas que uno mientras está haciendo su corte su corto pues pues sabe en la universidad y en general toda esta industria está cambiando un montón no solamente por pues el avance de la tecnología sino porque sino también por por la pandemia y estas cosas van cambiando un montón entonces yo creo que saliendo de la universidad lo que les puede faltar en experiencia pueden recuperar en conocimiento de tecnología de lo nuevo de 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 cada industria de cuáles son las nuevas tendencias las nuevas maneras que se están haciendo las cosas y eso no solo tiene que ser para la para el cine puede ser en plataformas en en redes en en social media en en comunicación en general todo eso está cambiando entonces yo creo que eso es muy importante tener en cuenta que todos esos sectores son muchísimo más amplios y muchísimo más grandes de lo que incluso pueden pueden creer ahora y y si empiezan a a a a investigar y y buscar caminos por esos por esos sectores verán que hay millones y millones de 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 cargos y cosas que pueden hacer entonces pues eso sería mi 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 consejo y pues nuevamente muchas gracias por por tenerme acá sí en mi caso pues obviamente yo siempre estoy súper feliz de poder compartir también la experiencia que que he podido tener y sigo diciendo en mi corta carrera porque todavía falta aprender mucho todavía me falta por hacer un millón de cosas pero realmente siento que lo que me ha traído hasta hasta acá ha sido entender también cómo funciona este lindo arte finalmente que es trabajar en equipo y colaboración entonces eh quiero como que expresarles eso en el sentido de que para mí ha sido muy importante entender mi carrera como un lugar donde voy a crear pero también voy a compartir y crear amigos porque finalmente eh lo importante de escoger la carrera en la que escoges es disfrutar o sea una vez les voy a decir un consejo que me dio mi mamá cuando estaba escogiendo la carrera y mi mamá llega y me dice cualquier carrera que tú escojas va a estar súper bien pero escoge lo que más amas porque o sea vas a pasar muchas cosas vas a pasar las duras y las maduras y la única manera de pasar todas esas duras y maduras va a ser realmente amando lo que haces entonces más que todo es que amen lo que hacen y de ahí parte todas las oportunidades ustedes pasan más tiempo trabajando que tiempo con sus amigos que tiempo rumbeando así que escojan bien lo que van a hacer y este ya está taquito de fondo haciendo eh saben que también reforzar ahorita lo que dijiste Lina es que es importantísimo que es la parte de colaboración no tenemos que reconocer que cuando estamos filmando en un foro imagínense 150 personas adentro alrededor con esta producción si no llega la persona a agarrar el foro en la mañana y está sucio y te pospone media hora una hora los costos de horas extras son enormes entonces reconocer que esto es una colaboración no hay persona más importante todos son igual o sea si el que no llega a barrer no llega a barrer en la mañana es quiere decir y te salen horas extras quiere decir que es igual de importante que el director el productor o quien sea entonces el trato a la gente es importantísimo el formar un equipo dentro de todos estas este dentro de todos los rubros es importante y pues nada nada más también me pongo a sus órdenes todos ya les compartí mi correo electrónico creo que vamos a cerrar ahorita con Melisa y Lina van a agarrar la guitarra que tienen las dos de fondo no era broma vamos a terminar a terminar de concluir con una linda banda sonora este no muchas gracias a todos gracias a todos y escríbanos escríbamos somos tiburones pero no mordemos pero escríbanos escríbanos felices de ayudarlos y de responder las preguntas y de ayudarlos a sus proyectos así que bienvenidos siempre